¿Qué pasa manes? Yo soy el Ovi23, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo vlog postpartido Sporting de Gijón, Osasuna, Mamamos Y antes de nada quiero pediros perdón por no subiros el vídeo el mismo viernes Pero es que os explico muy rápidamente O sea, en plan de poder estar en casa más de 10 minutos, hoy, domingo, a las 7 de la tarde que son ahora O sea, no paré desde el viernes, acabó el Sporting, bueno pues me fui con el bici, me eché a las 7 de la mañana Me levanté el sábado a las 3 de la tarde, vi el derbi, no sé qué, no sé cuánto Salí otra vez por la noche, hoy fui a comer con Espeso el travieso y con Mario Que tenéis una foto en Instagram, pues si la queréis ir a ver Y pues llegué ahora a casa, ¿vale? Desde el viernes a las 8 menos 10 de la mañana que salí de casa No paré hasta hoy domingo a las 7 de la tarde Por eso no os pude grabar el postpartido, ni subiroslo, ¿de acuerdo? Espero que lo entendáis No sé, si queréis dejar un like lo dejáis y si no pues no lo dejáis, ¿vale? En cualquier caso, ¿qué queréis que os diga del Sporting Osasuna? Osasuna nos pasó literalmente por encima Pasó una cosa también que, bueno, puede ser que haya condicionado algún partido Como pudo ser la lesión de Pei Burns El cambio de formación después a una especie de 3-5-2 Pero bueno, en cualquier caso el Sporting se vio, o sea, superado En todas las líneas Sporting no pudo hacer nada contra Osasuna El Sporting no fue capaz a jugarle a los Osasuna Por eso los Osasuna está donde está Y por eso el Sporting, pues está donde está No hay más Por ejemplo, tema balón parado Toda la semana se llevaba hablando Nada, que no va a estar Carmona, a ver quién saca los córneres y las faltas Da igual, o sea, ya veo hasta bien que saque el balón parado Carmona ¿Sabes lo que te digo? Porque los que sacaron el balón parado el viernes, pues no mejoraron lo que había No entiendo qué problema No sé si tenemos un hándicap en contra con el balón parado Que no hay nadie que sepa pegar un córner O una falta o que hagan algo Yo ya no sé cómo explicaroslo Sinceramente tenía la esperanza de en plan de Bueno, a ver, hoy quiero otra Carmona Vamos a ver si hay alguien que ponga un córner bien Que ponga una falta bien Pues no No sé de la situación O al menos los que saben tirar, no les tiren No sé cómo explicarlo No lo sé Sumamos y la lesión de Peyberns Que nos obliga a meter a Cordero Cambiar a 3-5-2 Bueno, yo creo que José Alberto se lo jugó Ocho y cojones Dijo, mira, estoy perdiendo Un partido que no puedo perder Pues va a poner dos delanteros Tres defensas Yo creo que José Alberto no tiene la culpa Ya veo a gente muy nerviosa con José Alberto Os lo había dicho, si no me equivoco Cuando entró José Alberto José Alberto entra a comerse un marrón En este equipo este año, ¿vale? Punto, no hay más Entra a coger un equipo que Desde la planificación de verano está mal hecha Toda la planificación Toda la pretemporada de baraja Todo está mal hecho Y él entra pues a intentar parchear esto Y que sea una temporada de transición Sé que, claro Cuando ganamos un partido Empieces a ver el playoff circuit Buf, buf El playoff Entramos en playoff Nos metemos ahí No sé qué, no sé cuánto Sí, claro Todos nos queremos motivar con eso Porque todos queremos ver al Sporting arriba Pero la realidad de este equipo Es hacer 50 puntos y salvarlos Y después de ahí ya Pues veremos lo que pasa, ¿vale? Es que es lo que hay No hay más Una temporada tirada a la papelera Como tres tantes que se tiraron En estos últimos veintipico años Es lo que hay Pues dentro de lo malo Vamos a procurar no bajar Pues Alberto el año que viene Puede hacer un equipo como él quiera ¿Vale? Que él diga Quiero a estos No quiero a estos Necesito esto Necesito esto otro Quiero subir a este y del B No quiero que siga a este En cuanto al partido de los Asuna Es que no sé qué más deciros O sea, el segundo gol Todavía no lo vi ni repetido Quiero más no verlo repetido Porque creo que si Balón Pasa por delante de 5 del Sporting Y no hay nadie que lo corte, ¿vale? No sé qué cojones pasó ahí Y el primer gol, pues ¿Qué te digo del primer gol? Pero es que no es solo eso O sea, son todas las sensaciones del partido Son todo como se fue dando No había transición Pese a tener tres medio centros No teníamos la pelota Por ejemplo, Ibi Que debutó Se ve que está súper fuera de forma Al minuto 15 o 20 Ya no tenía velocidad Ya estaba quemadísimo Claro, las prisas, ¿no? Fichamos a alguien Y joder, es que este tío Oye buenísimo, no sé qué Juego para adentro Claro, fuera de forma Completamente Tendrá que coger forma Tendrá que entrar un poquitín En la dinámica Había que meter a alguien en la banda Había que meter a alguien a jugar ahí Es lo que hay Por ejemplo, Aitor corrió muchísimo No tuvo el partido Cristian Salvador tuvo que acabar jugando de central Cuando Pamille clave en el medio centro Hernán tampoco tuvo su día Djurjevic solo arriba Bastante fue que intentó hacer una chilena Y sacaron ni otra amarilla No jugaba contra las palmas Ya es toda una situación un poco caótica Lo que se vivió el viernes En cualquier caso, los Asuna Yo os digo, a mí Leyó bien el partido Leyó bien al Sporting Dijo estos por aquí, ¿no? Por aquí sí, por aquí tal Y nos secó Nos secó completamente Y vuelvo a decirlo La gente que está ahora con lo de José Alberto O sea, vamos a ver Chavales, no toquéis los cojones ¿Vale? No toquéis los cojones Porque ahora es que Parece que porque haya llegado José Alberto El equipo tenía que estar ya Vamos, en puestos de ascenso Vosotros poneros a mirar los números De Baraja y de José Alberto Y demás historias Y luego ya, pues Si queréis, criticáis algo Pero No sé No sé Yo creo que Pese a que nos Humillara como quien dice Los Asuna el viernes en casa Yo creo que el equipo Aún así Mejoró muchísimo El rendimiento Respecto al Pipo Baraja Y en la sensación Y en la manera del fútbol Ahora bien Si vosotros ahora ya Queréis echar a José Alberto Y traer No sé, creo que está Mourinho libre Podemos decir que traigan a Mourinho Eso es lo que te digo Si es lo que queréis No sé No sé qué queréis Que no sé qué es la gente Que pitaba eso Es que no lo entiendo Es que no lo puto entiendo Pero bueno Nada, es que no sé Qué más contaros chicos De verdad En el partido Poco más os puedo analizar No tuvimos ninguna ocasión Así clara No tuvimos ninguna variante No se pudo hacer mucho más Vamos a Las Palmas A ver ahora Qué pasa sin Djurjevic Supongo que jugará A alegría A ver si tiene un buen partido Y tal A ver qué tal sería El partido de Las Palmas Y nada A seguir intentando Eso 50 puntinos Y año nuevo O sea lo que te digo Nos vemos en Twitch Si queréis Que voy a estar ahora en directo Pues desde que subo este vídeo Hasta En directo de FUT Champions Que tengo un mogollón De partidos atrasados Que jugar Así que hala Si os queréis pasar por Twitch Abajo en la descripción También Twitter Instagram Y ánimo a todos los de Osasuna Que ya veis Empezasteis la temporada Muy mal Y ahora estáis Pues bastante a fuego Diría yo Y nada Pues a los de Sporting Oye Deja un like ahí A ver si remontamos La situación Un abrazo Crux Chao ¡Suscríbete! ¡Gracias!